Hola, ¿no has pensado en un partido de insinuación? ¿Tiene alguna valoración? Por momentos el partido ha parecido que era un partido de este oeste, de la NBA. Ha habido un rarangán total. Hemos tenido mucho acierto desde fuera los dos equipos. Ellos especialmente en el primer cuarto han estado inensos. En general, durante todo el partido ha sido para nosotros difícil defender esos tiros de tres. Han jugado un poco diferente contra nosotros, sabiendo que nosotros con Eli tenemos mucho potencial dentro y con Vince. Nos han abierto mucho el campo y hemos tenido muchos problemas para contestar ciertos tiros. Pero bueno, hemos seguido peleando. Creo que Eli Jong en el día y ha hecho un partido extraordinario defensivamente. Nos ha cambiado la cara, nos ha cambiado el ritmo del partido defendiendo. Y nos ha hecho entender por dónde iban los tiros. Hemos conseguido dejarles en 11 puntos en el segundo cuarto. Y eso nos ha enseñado un poco, como digo, el camino. En la segunda parte, pues con un equipo tan peligroso como partizán, los jugadores de toda la realidad. Y bueno, aunque es un equipo no muy largo, pues bueno, teníamos ese peligro que hemos tenido en el partido. A veces piensas que va a ir de una manera y luego por otro lado hemos sido capaces de anotar 105. Pero tenéis verdad que hemos concedido 97. Y bueno, a veces, como digo, los partidos van por derroteros inesperados. Pero el partido ha requerido muchísima, muchísima energía. Hemos controlado bastante bien el rebote contra el mejor equipo de rebote defensivo de la Liga. Y creo que en líneas generales, pues hemos hecho un muy buen partido sabiendo todos que el camino era defender y no intercambiar ganas. La primera, por favor, cinco sombras de comunicación. Gracias. Hola, Chus. Nico Díaz para Raman y Televisión. Lo primero enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte cómo valoras el hecho de llevar ya cinco victorias consecutivas en la Euroliga. Y después se le ha dado la vuelta marcada con un parcial de 10 a 0 para ponernos 52-42. Y desde entonces ya ellos no han vuelto a ponerse por delante. Entre otras cosas con Eli, al que has mencionado en la valoración. Defendiendo a Exum, un 4 contra un 1. Y después a Gessonia, defendiendo a Letay, que puede jugar de 4 y 5, un 3-4. Quería que me valoraras esto. ¿Cómo conseguisteis darle la vuelta a partido con este sistema? Bueno, valorar cinco victorias consecutivas pues le queda elevador, obviamente, porque en la Euroliga no es fácil conseguir cinco victorias seguidas. Y eso nos permite pensar que si seguimos trabajando igual, pues podemos estar arriba. Que al final en la Euroliga es importante si consigues clasificarte entre los ocho mejores y si encima consigues tener una posición entre los cuatro mejores, pues tienes una ventaja de campo. Hay que seguir trabajando. Los cinco partidos consecutivos ya están ganados. Y ahora solo hay que pensar en el siguiente que nos toca, que será en Estambul y será contra el que va líder. Contra el FNBH la semana que viene. Esta semana, en cualquier caso, era una semana complicada porque teníamos la salida a Valencia y teníamos este partido que el Partizan venía jugando muy bien últimamente. Y las jornadas dobles te dan mucho aire sin darme los dos y te hunden un poco mentalmente si pierdes los dos. Así que maniuramos muy positivamente la verdadera del partido de Valencia y este. Con respecto a esa defensa, Eli es un jugador muy físico, muy atlético. Pensábamos que la solución a nuestra, seguramente, falta de presión al balón podía ser mantener a un jugador que es muy consistente en el uno contra uno, defendiendo al base y apretándolo más. Ellos, pues, se nos ajustaban bien porque nuestro tres es un tres alto porque también podía coger un cuatro y decidimos ir por ahí. Nos salió bien, hoy ha salido bien y otras veces nos sale tan bien, pero bueno, estamos contentos por ver si ha sido. Hola, Chus, Marta Casas de la Cadena SER. Has hablado de la defensa, a lo largo de la temporada hemos hablado muchas veces de la defensa. ¿Qué cuerpo te han dejado los diez primeros minutos con el equipo recibiendo cuarenta puntos? Bueno, me ha dejado mal cuerpo esos primeros cuarenta puntos que nos han metido en los primeros diez minutos. Sin embargo, me han dejado muy buen cuerpo los otros diez siguientes. Es que los partidos son de cuarenta. Entonces hemos sido capaces de revertir una situación que había empezado mal. Normalmente nosotros aquí, en casa, solemos empezar bastante bien, pero ellos han tenido un acierto, creo que al descanso llevaban diez triples. No estoy ahora mismo muy seguro, creo recordar. Llevaban diez triples y han tenido un acierto quizá exagerado, en prácticamente eran diez de veintidós, pero ya no estoy ahora mismo muy seguro. Y eso nos ha impedido ver el partido limpio, como pensábamos, de un inicio. Pero sí que es verdad que tampoco ofensivamente nosotros perdíamos la cada partido. Hemos tenido acierto también, hemos sido capaces de meter treinta y dos. A veces los partidos van por unos derroteros que no esperas, como digo. No me ha dejado un buen cuerpo, obviamente, recibí cuarenta, pero sí cincuenta y siete de los tres restantes, sobre todo los once del segundo cuarto. Así que yo creo que hay que valorar muy positivamente que no me ha dado ciento cinco a veintidós. El comentario general de la gente es que ha visto un partidazo. Le voy a preguntar al Chus Mateo, entrenador, si él se ha divertido con el partido y si esto es de meter una más o de recibir una menos. Bueno, se puede entender de las dos maneras. A veces los partidos son 65 o 64 y te vas ganando y te vas igual de contento. Pero tú, como entrenador, y valoras otras cosas, entiendo que el público se divierta más con este estilo de juego porque, claro, a la gente le gusta mecanastas, ¿no? Como entrenador, efectivamente, yo, antes decía Marta, y he sufrido, el primer cuarto he sufrido, sin duda, cuarenta puntos, pues no debes conceder nunca en la vida. Pero, más allá de todo eso, nos hace pensar que hemos sabido reaccionar en un momento determinado, hemos dado la vuelta al partido y, aunque ellos han seguido teniendo acierto, nosotros hemos dado la cara, ¿no? Hemos dado la cara al partido y hemos sido capaces de meter más puntos que ellos. Con lo cual, el público se va contento, yo voy muy contento, llegamos cinco seguidas y ganar en Euroliga es muy complicado a cualquier equipo. Entonces, bueno, pues ahora estamos en una buena posición, pero que no nos engañe, ya hemos conseguido cinco, quito días seguidas. Eso ya ha acabado y a partir de mañana a pensar en general. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias.